Oiga, vamos a regresar dos añitos atrás cuando a todo el mundo le tocó ver las clases virtuales Para que hablemos de las ventajas que tenía uno estudiando virtual Vamos a comenzar con que uno podía comer en clase tranquilamente, vea, la mayoría de la gente veía clases desde la cocina y todo Otra de las grandes ventajas era que al principio uno podía ver las clases acostado en la cama, hasta arropado Pero después los profesores ya empezaron a molestar por eso Quiero que me confirmen que más de uno se llegó a quedar dormido en esas clases, vea, simplemente apagaba la camarita y listo Uno en vez de ponerle cuidado a las clases se la pasaba viendo videos o jugando parches en línea con los amigos, todo menos poniéndole cuidado a la clase Y terminamos con que uno podía hacer otras cosas tranquilamente sin que el profesor lo regañara, simplemente apagaba micrófono, cámara y listo, se acabó el problema Vamos a hablar de la comida que siempre venden en la tienda del colegio Porque yo estoy seguro que en su colegio todo el mundo compra esto Comenzamos con las empanadas pero uno apenas le pega el primer mordisco se da cuenta que están todas vacías por dentro Yo no sé si sean todos los colegios pero yo he visto que en algunos venden el milo frío o caliente, aunque eso yo creo que es todo caro Seguimos con la arepa con salchichón, vea, esa no le sirve solo para la lonchera sino para cuando le toca almorzar en el colegio Hay colegios donde ya salen con más cosas y ponen disque pastel hawaiiano, un poco de cosas y uno queda todo impresionado Yo sé que ustedes también cuando no tienen mucha plata o cuando no saben qué comprar se compran el dedo de queso con bocadillo que nunca falla Y terminamos con la gaseosa pero no cualquiera sino la que venden en vaso plástico con hielo para que le salga más barata a uno Hablemos de los cargadores que yo sé que todos hemos tenido alguna vez Porque en estos cajones llenos de cargadores que uno tiene en la casa alguno de estos debe tener Vamos a comenzar con estos cargadores que alumbran pero esos son todos malos porque a la tercera cargada ya se dañan todos Yo sé que todos alguna vez hemos tenido ese cargador que está todo mal o todo en mal estado pero todavía le sigue funcionando Eso los papás siempre tienen de estos cargadores disque multiusos pero cuando usted conecta varios celulares no le termina cargando ninguno Hoy en día ya se pusieron de moda estos cargadores disque inalámbricos pero para comprarse uno de esos tiene que tener platica Y terminamos con el peor cargador de todos y es este cortico y no me pregunte por qué pero en la casa de uno siempre hay uno de esos Estos son los juegos para celular que muy posiblemente nadie recordaba Y de una vez voy avisando que la mayoría de los nombres de los juegos que voy a decir están en inglés Entonces para que no me juzguen por la pronunciación Vamos a comenzar con Temple Run o como le decía uno Temple Room Vea eso era como la copia de Software Surfers Quiero que me digan quienes se acuerdan del jueguito del man del jetpack Vea eso era lo primero que uno descargaba en la tablet o en el celular que tenía Eso hubo una época por allá donde estuvieron de moda los Angry Birds que hasta película le sacaron a eso pero uno nunca volvió a jugarlo Yo no sé si todos acá se acuerdan de este juego y es que Hungry Shark vea eso estuvo de moda hace años pero yo no sé si todos lo jugaron Y terminamos con preguntados vea uno se ponía a jugar eso así uno no supiera las respuestas de nada uno se entretenía jugando eso Estas son las cosas que uno empieza pero que casi nunca termina Y me hacen el favor y me confirman porque yo sé que yo no soy el único Vamos a comenzar con los libros porque hay veces donde uno empieza un libro todo motivado y como a la semana ya no lo quiere ni ver Seguimos con el cuaderno de ética en el colegio porque eso siempre se lo pedían a uno con suerte escribía dos veces y nunca lo acababa Yo sé que a todos nos ha pasado que nos recomiendan una serie de Netflix pero no es tan buena como esperamos y la dejamos ahí sin terminar En la cuarentena la gente se ponía a hacer esos retos de 30 días de ejercicio pero como al segundo día ya no querían hacer más Jai o cuando uno era más pequeño y le regalaban disco y un libro de colorear vea uno coloreaba los dibujos que le parecían como bonitos y el resto ni los miraba Y terminamos con el cubo Rubik porque esa vaina es tan difícil de armar que uno medio empieza y ya se aburre y lo deja ahí sin acabar ¡Gracias!